Sabi Iguibelalde, que es el director de marketing de la Real Federación Española de Golf, ha sido el alma, el promotor, a través del estudio que realizó o que propuso la Royal and Ancient del trabajo que se realizó en la Universidad de Edimburgo. Pero es una iniciativa importante porque es el hecho de dar uno de los valores, de los múltiples que tiene el golf, darle a conocer a la sociedad los beneficios que tiene y lo habéis hecho a través de unas conferencias que han tratado diversos temas. Eso es. O sea, es verdad que nosotros básicamente el objetivo principal es trasladar a la sociedad que el golf es un deporte saludable y para ello tenemos distintos proyectos. Algunos, bueno, pues estamos trabajando en clínicas, hospitales, centros de salud para llegar a los médicos y puedes parar el golf y puedes luego prescribirlo. Entonces lo que hacemos aquí en estos desayunos es algo mucho más cualitativo. Lo que hacemos es reunimos a médicos de distintas especialidades para trasladar ese mensaje. El golf es salud. Y lo que hacemos es a través de un doctor, el doctor Don Aire, bueno, pues les explica los motivos científicos de por qué el golf es un deporte saludable. Entonces lo que hacemos es informar. La segunda fase es que ellos mismos puedan probarlo. Entonces les indicamos a un curso de iniciación para que puedan ellos descubrir el deporte y ver que efectivamente es saludable, el entorno, la naturaleza. Y luego la tercera fase, que es la que a mí más me encanta, es cuando ellos han podido descubrir, se han informado y han podido descubrir por sí mismos con su experiencia, que es verdad que es saludable, que lo puedan recomendar a sus pacientes. Y ahí es donde también, bueno, pues lo que hacemos es un descuento para un curso de iniciación. Ese recetario que ha recibido, que recibe elogios de muchos de los profesionales que lo ven con una iniciativa, pues muy aplaudible y que fomenta el hecho ya no solamente de hacer el golf, sobre todo hacer deporte y el golf como una manera fundamental de vivir salud, ¿no? Sí. O sea, al final el tema recetario es, bueno, pues una licencia creativa, pero es verdad que es una forma de que el cliente, el paciente, se puede llevar a su casa, pues a lugar de un player, pues en este caso una receta, donde pone pasear, aire libre, sol, jugar a golf, ¿no? Entonces ahí viene un código y ese código es para un curso de iniciación con un descuento. Pues una importante iniciativa que esperemos que se pueda repetir. Entiendo que el año que viene volveréis a hacerlo con diferentes temas. Nosotros seguiremos apoyando estos desayunos de golf de salud y seguiremos trabajando con médicos, con especialidades y con todos los, bueno, hospitales, clínicas y centros que nos permitan entrar y poder trasladar este mensaje.